Amigos, ¿cómo están? De verdad que estoy feliz, feliz de hacerles este video porque es informativo y sé que les va a ayudar, ¿no? Sé que les va a ayudar esto porque vamos a hablar de tipos de sustrato, de los componentes que vamos a usar, les voy a estar hablando los beneficios que tienen estos componentes y también pues este, el sustito, ¿por qué digo tipo de sustrato? Porque vamos a preparar dos tipos de acuerdo al clima en donde ustedes se encuentran. ¿Saben? Acá arribita les voy a dejar mi link que tengo hace dos años atrás, creo, si no me equivoco, hice un, este, cómo preparar sustrato, pero esta es una actualización porque, amigos, me he informado, he leído, también he recibido, pues, este, información de, pues, amigos que están muy, ¿no? Ya son coleccionistas, años de años y ellos también me han brindado un rico conocimiento que les voy a brindar a ustedes. Así que vamos a comenzar de una vez. No se olviden, amigos, de suscribirse acá abajito, acá abajito, amigos, para que puedan ver mi video cada semana. A los costaditos les voy a dejar mis redes sociales para que me visiten, ahí siempre estoy colgando historias, fotos y cualquier duda ahí me pueden escribir. Así que comenzamos de una vez, amigos. Quiero decir que no soy una experta ni una capa, se podría decir. Todo lo he ido aprendiendo con el transcurso del tiempo cuidando mis plantitas y también, pues, recolectando, este, cómo se llama, información, de todos lados. También, este, converso mucho con muchas personas que ya llevan tiempo en este mundo de las plantitas y de verdad que eso ayuda mucho, amigos. Eso ayuda mucho. Cada día siempre vamos aprendiendo cosas nuevas. Así que, primero, lo que vamos a comenzar es preparando el primer sustrato. Al comienzo del video les dije que iba a preparar dos tipos de sustrato. Primero les voy a explicar este, ¿ya? Luego ya el segundo sustrato. Este sustrato va a componer de parte orgánica y parte inorgánica o se le dice también mineral, ¿ya? De las dos partes. Este sustrato es ideal para todo tipo de suculentas, hasta de cactus, yo uso hasta para mis cactus. Algunos cactus que tengo, no tengo muchos, más son suculentas y lo, pues, lo uso en casi toda la mayoría de las suculentas. Lo primero que vamos a usar es el humus. Miren, acá ustedes pueden ver este humus. El humus de lombriz es muy bueno, amigos. Aporta muchos nutrientes. Gracias a la descomposición de todo esto, nos aporta muchos nutrientes. Este es un abono principal para nuestras suculentas. Es como se dice, es la vida que va a dar a nuestras plantitas, va a ayudar a crecer, a desarrollar y siempre va a aportar muchos, muchos nutrientes. Entonces, no puede faltar el humus de lombriz. Entonces, vamos a echar acá. Bueno, yo ya estoy preparando una base que tenía, pero me queda poquito, así que le voy a agregar. Ya, el humus de lombriz. Ahora, asegúrense de comprar un humus de lombriz fresco. No sé si a ustedes les ha pasado. Una vez me llegó, así he hecho el saco, porque compro por saco, me llegó a hacer bolas así duras que, de verdad, ese humus ya está pasado. Cuando están en bolas grandes, en bloques grandes, es porque ya ese humus está pasado. Pero cuando nuestro humus está fresco, miren, pueden ver, es suavecito, ligero. Tú lo aprietas y rapidito se deshace. Entonces, hay que tener en cuenta también eso, amigos, ¿ya? Aquí está, amigos, miren, nuestra tierra negra. Yo la compro, este, bueno, es traída de provincia. Miren, qué negrita. Y es ligera, amigos, la tierra negra es ligera. También me ha pasado, amigos, que cuando recién comenzaba, pues me vendían tierra negra, pero que se compactaba mucho. Entonces, como ustedes pueden ver, miren esta tierra negra. Ay, el carro, amigos, no me deja. Estoy cerca de la ventana, es por eso que van a escuchar esos ruidos. Y, amigos, miren, ustedes pueden ver que hay retazos de, miren, de tallo, de hoja seca. Pues esto hace que, miren, el sustrato sea ligero. Ya, entonces, hay que saber también dónde comprar nuestra tierra negra, amigos. Ya, luego que he echado la tierra negra, que también, amigos, aporta muchos nutrientes, nuestra tierra negra. Aquí tenemos la perlita, amigos, que no puede faltar. Ya saben que la perlita es un componente que va a absorber la humedad, va a absorber y la va a liberar poco a poco. Ya, amigos, ese es el beneficio de esta perlita. Aporta aereación al sustrato, drenaje, ya. De verdad que es muy buena. Es muy buena tanto en cualquier sustrato. En cualquier sustrato no puede faltar la perlita. Así que le vamos a echar, como, miren, ustedes se dan cuenta, es la misma cantidad que he echado la tierra negra. Ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí o no? No, amigos, si nosotros estamos echando un... Este de tierra negra con humus, son dos partes, pues vamos a echar la mitad. La mitad nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a balancear con los otros componentes que ahorita les voy a aplicar. Miren, ahí es la mitad, ¿ven? Esa es la mitad. Porque también vamos a echar otros componentes que ayudan al drenaje. Entonces vamos a balancear, mi amiguito. Pero si ustedes no tienen los otros componentes y solo tienen perlita, entonces tienen que echarle toda la perlita. Ahora vamos a echar la piedra volcánica. Esta piedra volcánica, amigos, hay tres variedades. Tenemos esta, la blanca. Miren, no sé si pueden apreciar, pero... Oye, el sol es un poquito. Esta es la piedra volcánica, la blanca. Ahora también tengo aquí la roja. Miren, pero el grosor, si se dan cuenta, es muy diferente. Este es un poquito más grande. Este es la medida, es un poquito más chico. Entre mezclado también con trozos grandes. Ahora, hay esta blanca, les decía, la roja. Y también hay la negra. Pueden usar cualquiera. Cualquiera, si ustedes tienen esta o tienen esta, también la pueden usar. Yo ahora voy a usar la blanca. Porque la roja la estoy usando en la superficie de mis plantitas. Ahí, este, poniéndoles así como decoración, se podría decir. Pero, mayormente, la función es que va a aislar la humedad. ¿Ya? Entonces, esa la uso. La roja la estoy usando ahí. La blanca estoy usando para mezclar el sustrato. Ahora, ustedes acá ven una vaceta llena. Pero, como hemos echado la perlita, vamos a balancear mitad también de... De cómo se llama piedra volcánica. No todo, ¿ya? Para balancear. ¿Ven? Ya, ahí está la mitad. Listo. Ahora, también les vamos a echar la cascarilla de arroz. Que hay un todo un tema, una, este, un debate. De que algunos que sí es buena, otros dicen que es mala. Bueno, amigos, siempre yo les he dicho que usen lo que ustedes están usando y les va bien. Síganlo usando. Pero, si no, entonces ahí ya tienen que cambiar y, pues, hacer este, un nuevo sustrato. Si no, se le está yendo bien. Por ejemplo, a mí, yo no he tenido ni un problema con la cascarilla de arroz. Es porta drenaje y, pues, aereación en el sustrato. Pero, como ya tenemos aquí dos componentes que tiene drenaje, solo, miren, esta es una maceta más chiquita. Vamos a echar la cuarta parte, ¿ya? Miren, es la cuarta parte. Ahora, lo que vamos a echar es la fibra de coco. Miren, esta es la fibra de coco. La fibra de coco es muy buena, amigos. ¿Por qué? La fibra de coco es un sustrato que seca rapidísimo. Y esto nos va a ayudar mucho, amigos, ya que ahorita ya falta poco. Luego, pues, este, más o menos en noviembre, en esos meses, se nos viene ahorita el invierno y van a llover. Si ustedes tienen sus suculentas al exterior, pues, esto va a ayudar mucho porque el sustrato, el que diga la fibra de coco seca muy rápido. Recuerden que también están aportando drenaje, entonces no van a tener problemas de pudrición. Ahora, tenemos este, que es un, aquí, bueno, aquí lo llamamos, acá lo llaman plumix. Este es un componente que yo uso mucho para el sustrato grow, que ayuda mucho a enraizar las plantitas. Tiene NPK, que son nutrientes principales que ayudan al enraicamiento y al desarrollo de la plantita. Entonces, yo le voy a echar una cuarta parte, nada más. Y, amigos, este también, este, seca muy rápido. Es parecido a la fibra de coco. La diferencia es que ya tiene una carga de nutrientes exclusivos para la plantita que se desarrolle bien. Ahora, por último, y por último, vamos a echar nuestra gallinaza. Ahora, sabemos que ahí ya le hemos puesto un abono, que es el humus. También le vamos a balancear el humus. Le eché un, no sé si se dieron cuenta, una maceta completa. La misma cantidad de la tierra negra. Este le vamos a echar la cuarta parte. Miren, es una cuarta parte para balancear. Ya, amigos, porque ya sabemos que tenemos ahí un abono. Con este también lo complementamos. Y de verdad que va a salir un sustrato rico. Miren, vamos a mezclar. Yo siempre, amigos, mezclo con mi manito. Me gusta sentir la textura de nuestro sustrato que estamos preparando. Miren, que suelto. Ahora, ustedes van, si ustedes son principiantes, van a ir tanteando qué le falta, qué no le falta. Esto con el transcurso uno va aprendiendo ya qué cosa es lo que le falta a nuestro sustrato. Pero acá ahorita, miren, suelto, 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 suelto. Es el indicado, amigos, que ahora si ustedes tienen sus equeberias de colección, para evitar que se me pudre y la vaya a perder, amigos, este sustrato contiene más porcentaje mineral que ahorita les voy a decir. Vamos a comenzar a preparar, amigos, porque yo me hablo, me hablo, me estoy diciendo, no hacemos nada. Lo primero que vamos a echar va a ser nuestra fibra de coco. Como yo les dije, la fibra de coco seca muy rápido. También le vamos a echar esto, nuestro plumix, que les dije también, este sustrato, este componente. Ay, miren, me falta, voy a agregar porque voy a echar otro igual, lleno, igual que la fibra de coco. Ahí acá está, amigos, sino que se me echa un poquito así, como en grumos es normal, a veces se queda así en bloques, pero esto nos, ¿no? lo podemos triturar y ya, ya está listo. Entonces, como les digo, esto también seca muy rápido y les dije que pues tiene bastantes, en NPK tiene nutrientes, componentes que ayuda a desarrollar mucho. Ya, entonces ya está. Ahora también va lo que es la perlita, otro que aporta mucho drenaje, absorbe la humedad. La piedra volcánica, que es un agilante de la humedad y también del calor, sirve para verano, sirve para invierno, pero la piedra volcánica es muy buena. También voy a echar un poco de la roja. Como les digo, este sustrato tiene más porcentaje mineral que orgánico. No puede faltar, amigos, nuestra cascarilla de arroz. Como pueden ver, miren, es menos cantidad, es la cuarta parte. Aquí está, amigos, mi humus, le echamos uno lleno. Y por último, y también me he estado olvidando en el otro sustrato, amigos, que no hemos echado, es la tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas no hemos echado ahí. Ahorita le voy a echar, terminando de preparar este. A ver, a ver, no me falta nada más, ¿no? Ajá, no, nada más. Eso sería todo para este sustrato. Como pueden ver, miren, entra más porcentaje lo que es mineral. Y como les digo, la fibra de coco con el otro seca muy rápido. Y ustedes, si se han dado cuenta, no entra tierra negra. Miren, este es el resultado de este sustrato. Ustedes, si se dan cuenta, yo no estoy usando, en ninguno de los dos, he usado arena de río. Ya que en mi anterior sustrato sí lo he estado usando. Ahora, ¿por qué? No es que sea malo, amigos, la arena de río. Pero, lo que sí es que cuando la arena de río es muy fina, guarda más tiempo humedad. Cuando la arena de frío es un grosor intermedio, así como este, miren, así como este tamaño de la piedra volcánica, ahí esa medida es perfecta. Si ustedes desean usar arena de río, úsenlo, pero el granulado, no el que es ya muy, muy polvito, muy fino. Ahora, solo me faltaría echarle lo que es la tierra de diatomeas para prevenir cualquier plaguita, nematodos, ¿no? Cualquier querezas que, pues, puedan salir en nuestra plantita. Los dos son muy buenos, amigos. Lo único que, yo este lo uso para cualquier tipo de suculentas, cactus. Ahora, este yo lo uso para suculentas que son de colección, ya. Son suculentas un poco más delicadas, delicadas entre comillas, en cuidar, ¿no? Más susceptibles a la humedad, esa es la palabra exacta, más susceptibles a la humedad. Entonces, yo me aseguro de darle un buen drenaje y que este sustrato seque, pues, rápido. La volcánica, la perlita, la verniculita, también aporta nutrientes, amigos. Aunque ustedes no lo crean, aporta nutrientes. Lo que también hay otros minerales que, pues, no tenemos alcance aquí en Perú. Pero es como la, es como la, no sé si ustedes han escuchado, la arena de selicio. La arena de selicio también muy buena. Es muy buena, también aporta drenaje. También la grava, no sé si han escuchado la grava también. Pero la grava está, este, carito. Eso sí, la grava es un poco caro, pero también se puede, pues, este, complementar al sustrato y también aporta nutrientes. ¿Saben? Ahora, yo siempre les recalco a ustedes que cuando voy a sembrar, por ejemplo, esta es una maceta donde yo voy a sembrar a mi plantita. Yo le pongo una capa de carbón, luego el sustrato y la plantita, ¿cierto? Ahora, si ustedes no tienen carbón, que el carbón también es muy bueno, ayuda a lo que es, este, a prevenir el hongo y drenaje. Pues, si ustedes no tienen, también pueden usar lo que es el tecnopor. Miren, el tecnopor en trozos lo echan y también ayuda a drenar. Claro, la única diferencia es que el tecnopor no va a prevenir el hongo, ¿no? Pero si ustedes tienen tecnopor, usen el tecnopor, un poco del carbón, una base más o menos así, miren, gruesita, que nos asegure que esto va a tener un buen drenaje y luego ya el sustrato, ¿no? El sustrato y la plantita lo sembramos bonito y listo. Y amigos, espero de verdad que les haya ayudado. Cualquier duda del sustrato, acá me faltó mi tierra de diatomeas, no se olviden que la tierra de diatomeas a mí es muy buena. Usar la ceniza de madera aporta nutrientes, también previene para las plaguitas, para las hormigas, para las babosas. Ay, amigos, en una de mis historias me entró la babosa a mi hecheveria pálida. Qué feo, amigos, qué feo. Le entró, le saqué, le boté todo, pero por fin pude rescatar a mi hecheveria pálida, a una de ellas. Y ahí ya está cicatrizando y ya espero enraizarla. Solo falta la tierra de diatomea acá, pero de verdad que este sustrato me encanta, me encanta. Acá le pueden agregar trocitos de carbón, también si ustedes desean su cascarita de huevo, este, previamente lavado, secado, lavado, secado, dejado en el sol y ahí lo trituran, bien molidito, bien molido. A más molido, más rápido absorbe el sustrato, los nutrientes. A trozos más grandes, pues va a demorar a descomponerse y todo eso, ¿no? Así que amigos, espero que les guste. Ahora sí me despido y de verdad muchas gracias por estar siempre viendo mis videos. No se olviden darle like, compartanlo a personitas que también pues estén interesadas en lo que es las plantitas. Y no se olviden comentar acá abajito cualquier duda. Muchas gracias por estar siempre en mi álbum, mi venta de álbum, en mi Facebook, en mi Instagram. Por acá también en la comunidad. Muchas gracias. Nos vemos hasta un próximo video. Chao amigos.